Y continuamos desde Vicente Guerrero Los primos Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Y échale mi Fernando Y un saludo al Club de Pan A las primas Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear con los primos No vamos a disfrutar Bailando con los primos Las primas gozarán Y estos son Los reyes de la alamora Los primos Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Ahí te va Luis Enrique Vargas Goza de la alamor Goza la alamora Gracias.